Vamos a presentar a Rubén Alberto Chababo. Él es profesor en letras por la Universidad Nacional de Rosario, director del Museo de la Memoria de la Ciudad de Rosario y de la Editorial de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario. Ha sido becario del programa de las Naciones Unidas, donde escribió su tesis dedicada a la vanguardia artística cubana de la década de 1920. Ha realizado trabajos de archivo en la Biblioteca Nacional de La Habana, en la Casa de las Américas, en la Biblioteca Nacional de Madrid, como también en el Instituto Iberoamericano de Berlín, donde investigó en torno a la polémica entre intelectuales y poder en los años posteriores del triunfo de la Revolución Cubana. Es miembro del Comité Académico de la Maestría de Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Rosario. Es docente del seminario dedicado a la transmisión del holocausto en el sistema educativo que organiza anualmente el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. Es miembro del Consejo Consultivo Internacional del Centro de la Memoria Histórica de Bogotá. Bueno, muchísimas gracias. Y vamos a intentar hacer un recorrido por el tema de las fronteras. Y lo que ven aquí es un recuerdo de mi cuarto de niño. Yo tenía un mapa de Jerusalén. Yo pasaba mis horas mirando ese plano, tratando de ubicar los lugares sagrados. La mezquita de Omar, el monte de los olivos, el muro de los lamentos, hacia el lugar donde me habían enseñado a llevar mis plegarias. A los 18 años hice mi primer viaje a Jerusalén. Recuerdo las colinas, el aire seco de junio y el trazado errático de sus calles que lograba enlazar plazas y mercados de un modo tan diferente a lo que sucedía de este lado del mundo. En ese entonces, el único muro que había en esa ciudad era de piedra y tenía 2.000 años de antigüedad. Era el Cote la Maraví. Ese muro no separaba nada. Los muros siempre, allí donde estén, me han cautivado muchísimo. Unos años más tarde, en los años 80, viví en Berlín y encontré esta imagen que retrata el instante en que un soldado cruza la alambrada y abandona el lado oriental de la ciudad. Es el año 61 y Berlín comienza a hacer partida en 2. es un año en que Berlín deja de ser la ciudad que era. Recuerdo que a muchos amigos del partido, cuando yo les mostraba estas fotografías, decían que había cosas más importantes que estaban sucediendo en el mundo y la verdad que no se equivocaban. Siempre suceden cosas más importantes porque cada cual ve lo que quiere ver. colecciono imágenes de muros a lo ancho y a lo largo del mundo. Del de Tijuana, por ejemplo, que separa un sur pobre de un norte próspero. Un lugar donde van a parar con sus huesos miles de inmigrantes escapando del abandono y la exclusión. Cada tanto, alguien logra sortear esa frontera y llega a San Francisco, a Nueva York, se hace rico y se olvida que alguna vez fue emigrante. Mis amigos que viven en Polanco no se preocupan demasiado por el muro de Tijuana. Está lejos del DF, dicen, y la verdad que tienen razón. En La Habana, donde yo estudié y me gradué, había un muro inmenso. No era de concreto, sino de agua y de aire. Rodeaba y sigue rodeando a toda la isla. Si alguien intentaba cruzarlo, corría el riesgo de terminar ahogado o devorado por los tiburones. Cuando venían mis amigos a visitarme a la isla, yo los invitaba a ir hasta el malecón para que vieran el muro. Pero ellos no lo veían y me decían, no existe, mientras tomaban ron y brindaban por el triunfo de la Revolución. Sí, es verdad, cada cual ve lo que quiere ver. En Buenos Aires comenzaron a construir un muro que separa a los habitantes de las villas. Mis amigos progres y mis amigos liberales se escandalizan y yo también. El muro es una reja que separa a los humanos como animales. Vivimos en ciudades divididas por muros más poderosos que esas vallas de metal. Y no nos escandalizamos demasiado porque ya forman parte del paisaje urbano en el que vivimos. Cada cual ve los muros y la ciudad que quiere ver. Un muro es algo más que una construcción que separa dos territorios. Es un límite a partir del cual algo comienza a manifestarse. Uno debiera hacer el ejercicio de saber si está dispuesto a ver lo que hay del otro lado del muro. Pero también debiéramos hacer el ejercicio de imaginar qué ocurriría si el muro llegara a derribarse. ¿Estoy dispuesto a vivir con esos otros? Tal vez la respuesta sea que no estoy dispuesto a vivir con esos otros. Y allí realmente comprenderíamos la dimensión de esta inmensa tragedia humana en la que estamos inmersos. Porque allí está el corazón del dilema. En decir sinceramente si uno está dispuesto a compartir su espacio con esos otros y compartir, convengamos, es algo más que consentir o tolerar la existencia de ese otro cuyo rostro no conocemos y cuyo nombre ignoramos. Hace poco volví a Jerusalén. Esa ciudad ya no es la misma que la de mi primera juventud. Ahora allí, además del muro de los lamentos, los de mi sangre construyeron otro muro, más grande, que parte en dos la ciudad. En ese viaje que hice a la bellísima Jerusalén, estuve en lo de Hanna, una amiga de la escuela Bialik. Le pregunté por el nuevo muro. Me dijo que ella no lo ve, que puede vivir sin verlo. ¿Qué es mejor así? Que Jerusalén sigue siendo una ciudad realmente maravillosa para vivir. Y más en Pisgatzeeb. Mi amiga vive en el sector oriental, en el mismo lugar donde hasta hace poco tiempo había una aldea palestina. Mi amiga, progre, nunca piensa que cada noche duerme en tierra usurpada, ni que su casa está construida sobre los cimientos de una casa arrebatada. Y mi amiga es feliz. Se levanta cada día como cualquiera de nosotros, emprolija el césped de su casa, cuida de sus plantas, acaricia a su gato. Ella es feliz porque sabe no ver lo que no hay que ver para ser realmente feliz. A veces me pregunto cuánto de lo que observo en mi amiga geroseonomitana hay en mí. Tal vez yo también he naturalizado fronteras y despojos al punto de haberlos vuelto invisibles para mi propia percepción cotidiana. Y entonces pienso que el gran problema no son ni los muros, ni las fronteras, ni los expulsados, ni los excluidos, sino que todos ellos están allí, delante nuestro. Y a veces, y muchas veces, no los vemos en esa dimensión de lo invisible, anida la tragedia de nuestro tiempo. Bueno, muchas gracias. El aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias!